¿Cómo no lo saludamos? Dice Salió de San Francisco Carrejado de ilusiones Venía Raymundo Robles Directo a Michoacán A todos se los digo Amigos y parientes A mi tierra caliente Me voy a descansar Su carro en el camino Corría como raya La cita del destino Ya estaba por llegar Por ver al hoyo hondo Ni se paró en tu estado Quería llegar al punto Donde iba a terminar En el lugar exacto En donde había nacido Y aquí a los asesinos Lo matan por robar La cita con la muerte Raymundo había cumplido Amigos y parientes Lo fueron a pecar De parte de sus primas De parte de sus primas viejón Y ahorita palacio Que cuando lo doloroso Hay... Sus hijos, sus hermanos, su esposa y su mamá, junto a Lónico Robles, a su hijo sepultaron, la tumba es de los hombres, morir no es fracaso.